...locaciones luego de seis jornadas del torneo clausura. La U tiene ya 16 puntos, cuatro más que San José y Oriente que son sus escoltas. Nacional Potosí se quedó con 11, Bilstermann también tiene 11 unidades. Bolívar tiene seis, está en el sexto lugar pero con tres partidos menos. Más de la tabla de posiciones, seis puntos para Aurora, seis también para Blooming, cinco para Real Potosí, cuatro para Petrolero, dos Stronger, último la Paz Food Blue con una sola unidad. Real Potosí, Stronger y Aurora tienen solo cinco partidos. Próxima fecha se vendrán los reprogramados de Bolívar contra el equipo de Aurora. Este partido entre Bolívar y Real Potosí, está mal ese cuadrito. Bolívar y Real Potosí juegan el día sábado 9, partido reprogramado de la fecha 4 y luego el miércoles 13 San José jugará contra Bolívar en un partido adelantado de la fecha 8. Luego tendremos después de jugar la selección boliviana, Arapa Fútbol Club frente a Viltemann, Stronger frente a Blooming, Petrolero frente a Bolívar. Esto será el domingo 17, la jornada número 7 que además tendrá Real Potosí contra Nacional Potosí, Aurora frente a Universitario y Oriente contra San José. Vamos a los goleadores del torneo de la Liga. Juan Fierro tiene seis tantos, cuatro tiene Diego Ardaya, cuatro también tiene Vladimir Castellón y Gastón Mealla también está con cuatro goles.